Video, La Justicia, de Silvestre Edangón Dinati Natasa supera los 2 millones en el material visual La protagonista es la sensualidad de ambos cantantes que presumen su relación Un, el cantautor colombiano y la artista dominicana, se unen para Interpretar Justicia, un tema que mezcla el vallenato con el tan popular género urbano y que suena en nuestro país Gracias al trabajo del equipo de promoción de Shows Plus Producciones y de su director, el empresario Basilio Horta Paz El tema fue lanzado a finales de junio, pero hace tan solo 3 días Dangón destrenó a través de sus redes sociales el videoclip que ya supera los 2 millones de vistas Hicimos justicia porque en el amor el que la hace la paga, indicó en una de sus publicaciones En el material visual la protagonista es la sensualidad de ambos cantantes que presumen su relación y lo bien que lo pasan juntos a espaldas del esposo de ella Que resulta ser un hombre maltratador e infiel Para más información pueden visitar la página www.showsplusproducciones.com y seguir las cuentas en instagram arroba showsplusproducciones arroba basilio hortapaz arroba silvestre dangón arroba carlos blum arroba walter colm